Arrancamos tempranito a las 10 de la mañana con reunión de la comunidad regional con el Ministro Osvaldo Jordano. Realmente poner en marcha este programa productivo regional es sumamente significativo para nuestra región, dado el carácter de que va a ser una especie de plan maestro o master plan, pero con resultados rápidos, concretos, donde el sector público oficial interactúa con el sector privado. Y creo que de esa simbiosis pueden salir cosas muy importantes para la región. Desde una visión de lo que Argentina tiene que tratar de lograr de recuperación en el mercado internacional, en la cadena de valor, tradiciones que Argentina ha ido perdiendo en estos últimos años. Y bueno, creo que en la medida que los jefes de gobierno local, como son los intendentes y presidentes comunales, puedan incentivar a los sectores productivos privados que tienen en sus localidades, creo que vamos a dar un salto de calidad en materia de lo que significan las inversiones que pueden llegar a venir y las potencialidades productivas que tenemos en Calamuchita. Rápidamente y a grandes rasgos lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con la forestación, con la minería, con la generación energética, con las energías alternativas, con el observatorio ambiental, con la piscicultura. Todas estas cosas nos están dando un cariz importante, sin descuidar tampoco lo agrícola ganadero, y también todo lo que significan las nuevas posibilidades de sustitución de cultivos tradicionales por nuevas cosas innovadoras, buscando sectores o segmentos de comercialización que realmente puedan utilizar mucha mano de obra y que sean para mercados de nivel competitivo alto. Entonces creo que Calamuchita tiene todas estas cuestiones para poder realmente lograr un incentivo productivo interesante.